¿Juego cruzado o...? Ok, juego cruzado. ¿Primero? Comenzan. ¡Va, va, va! ¡Una mano arriba, cabrones! ¡Ey, vergas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me desplote! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Hoy me toca batallar con este tal combat No me vas a joder si te jodo en instrumental ¿Quieres tú joderme? Esto viene a brevedad Te llaman a América por ayuda arbitral Ayudas arbitral, oye, tienes razón Que mejor yo comentarte si es improvisación No me interesa, mejor ni le juegues al rebelde Que ni en equipo van a poder vencerme No van a poder vencer, pero ahorita ya Como este toro, ahorita ya te enviste Tú estudias comunicación en los deberes Qué raro, ¿por qué no hay comunicación con las mujeres? ¡Claro, te llamo el lenguaje! Te clavo lenguaje, cada que improviso yo te tiro un mensaje Mira, hijo de perra, aquí te voy a ganar Soy adolescente, vengo a romper las reglas Entendía la revulta, vas a perder lo lógico Tiras mucho lenguaje, pero te faltan los códigos ¿Quieres tú joderme? Viene ya lo binario Pues si esto se trata, yo vengo muy sanguinario Tienes mucha razón, pero no es oportuno Número cero, número uno Seguramente espera, yo soy un cabrón Porque sabemos que esto es una potencia de dos Potencia de dos, y ahorita lo propongo Número uno, pero te juro que te hicieron Aquí lo vengo haciendo, sabes, hasta agarrote Tu talento es bueno, rima macabra La mía yo lo sé, y tú te tragas tus palabras Rapea, sí, es por lo de las tablas Es lo de las tablas, y me dice este soy Dice que el plaz, yo sé la ballena que se comió a Hop Ahorita lo viene haciendo en este momento Sabes, Sarmiento, te juro, te está doliendo Ay, ya cállate a la mierda que te gano en la batalla Mi hijo de perra, yo te voy a pintar raya Te voy a enseñar que vas a hacer como en las tablas Como en la adolescencia, eres el rey de las tablas Este cabrón es la que lo hace muy bien Estas no son las tablas, no es tablero de ajedrez Pero si lo fuera, créeme que ya viene el derroche Si esto fuera ajedrez, hoy derrumbaré tus torres Mis torres, espera, mira que ella es bella Esta forma de rapear brilló como una estrella Tú eres una mujer, lo puedo comprender Los mejores estrategas saben cuando sacrificar a la reina Sacrificar a la reina, sabes, te dejo en la lona Porque este león, te juro, nadie lo doma Hablan del ajedrez, yo hablo de Sodoma Y este puto peón, ahorita es el mismo que este corona ¡Tiempo! ¡Último! El tema es AMLO Por este primero de diciembre vamos a conmemorar ¿El tema es qué? AMLO Osh, osh Tres vueltas, ocho por ocho ¿Por qué menos? ¿Cómo dice? En... Tres, dos... Tiempo Ok, le voy a dar para que tú sepas que no me vas a ganar Eres malo, pero espera que esta no está satisfecha Pues no es AMLO, ¿lo entienden? Ganas y acaso en la última fecha ¡Ey! Me saqué de clavar esta fecha Porque en serio que ahora mismo yo te voy a acrimillar Ya lo sabes, es de treta, te voy a decapitar Y después, bueno, después te vas a mesa de millar Dime que lo hace, te muestra el nivel Ven, como yo te mato, tengo toda la fluidez Como yo te gano, esto es todo el ok Te entrego el mandato, no sabes qué hacer Así que lo hago, la verdad que lo reviento No me ganan en este estilo Todo en el momento, créeme que yo te vengo a ganar Ya en el tiempo se fue Peña Y llegó el abuelo, y tú mi nieto Te vas demasiado mal, espérate, ¿por qué? Te vas a ir a otro lado Y yo no te voy a dar disculpas Este está bien, pendejo, para decisiones Tu siguiente respuesta, mete la consulta Y ya lo he dicho, ¿por qué siempre lo resuelvo? Lo que yo tengo, ¿por qué tú te quedas muerto? A la chingada, yo soy ahora ese güey Porque cierro tu vocal, igual que al pinche aeropuerto No me acuerdo más, ella sabe, eres un piqui No me puedes ya conmigo, sabes, me encuentro muy ready Créeme que te mato, solamente eres una lady Hoy soy AMLO, le doy me casa a estos putos ninis Así que no me vengas, sabes, créeme que iría a ganar No me enseñas este flow, créeme que en la raya Ya te dejo, yo te gano, ya te alejo en batalla Porque este es el que pone el tren en Río Maya Río Maya, ya se calla en cada batalla Calla esta, porque sabes que yo sí soy muy gandalla No me interesa, porque hoy tú quedas segundo No entiendes, son elecciones como las apellidas ¿A Naya? Capta, que yo sí soy muy cabrón Cuando estoy soltando porque tengo improvisación No me interesa, porque aquí pues no hay un soborno Es Peña Nieto y va ganándole a él por sobornos Por sobornos, créeme, yo te dejo el trastorno No me ganan con estilo, sabes, eres un aborto Créeme que en batalla solamente estás de adorno Porque este AMLO no me quita ya este trono Tiempo, tiempo Viene el tercer round A doble tempo, a doble tempo Serán 4x4 libre, 8 vueltas Las primeras 4 vueltas se saca pela Se bailan Y las otras Y las últimas 4 vueltas son con beatbox Así que él va a saber cuándo empezar Ustedes dénse tranquilamente Comienza quien terminó, o sea, Virac ¿Se es con beat o qué pedo? ¿No escuchaste, hijo de tu puta madre? ¿Se es con beat? Vale 3, 2, 1, tiempo Mira cabrón, la verdad es una amenaza No van a poder conmigo, ya sabes Se inclina la victoria a la balanza Hacia mí, con skin, temen que tú ya fracasas Porque aquí, en el free, yo cometo amenaza Comete amenaza, calmado mi hermano Lo mío es diferente, esto sí es un atentado Porque verdaderamente yo sí estoy atento Y después el único campeonato es lo que me estarás dando Cometes un atentado Porque tengo el revólver y lo apunto en tu cráneo Así que no me vengas a decir eso, mi hermano Porque tengo el flow, te reparo Es muy insano Es muy insano Y yo con él voy a cumplir mis fetiches Es Marí que juega la ruleta rusa con pistola de balines Te voy a joder, ya lo sabes, mamón Y mejor cállate, que tus rimas mi estómago van a revolver Esa mierda, créeme que va a generar toda la roncha No es balines, pero si nos metemos te gano en el gocha Así que créeme que lo hace Y lo hace en la batalla Porque soy el mejor Y hoy traigo todas las metrallas Tienes razón, pero la verdad quedas extinta Gocha, porque el único que dispara es tinta Seguramente porque alguien la trae escritas Es el típico básico que empieza tirando de la pinta Claro que sí, se trata ya de la tinta Porque una vez se la dije al toro Pasé del carbono al oro, me siento un alquimista Así que no me vengas con eso, malica, porque yo soy el mejor Esto es real fact sobre la pista Es una tontería, te falta poesía Te falta demasiado, no caes en hipocresía Tienes razón, incluso yo podría decir que el aluminio es oro Pero solo es fantasía Es fantasía, sabes, viene muy verdad No me ganas con estilo, yo demuestro calidad Es estilo que maneja hipocresía realidad Pues esto es hipocresía en fecha de navidad En fecha de navidad, pero en serio que en el ritmo Ya van mil veces que dice la palabra estilo Oye, ¿qué pasa? Mira, ¿quién te maltrata? Yo soy un rapero real, yo no vine por la plata No vienes por plata, pero vengo de incongreso No me ganas el momento, sabes, yo ya te reviento Es estilo que te suelto, la verdad ya te reviento Denle tres minutos para que sus barras me hagan efecto Que le hagan efecto, pero mira que es tu defecto Eso es sabio, perdes, este es efecto secundario Oye, hijo de perra, mira quien no lo pregunta ¿Qué carajos del cerrado o clases de zumba? Claro que sí, venga, ya te las enseño No es zumba, pero créeme que traigo barro Bailamos ya cumbia Tengo estilo que manejo, sabes bien, ella lo amenaza Pues si esto es puro barrio, yo traigo toda la salsa Oye, la verdad que te falta talento No puedo comprender quien aquí te mata Ah, espera, claro, ese soy yo, Ángeles Azules Porque se le levanta solo con Viagra Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Decisión de los jueces Para ver quién es el séptimo elegido En tres Dos Uno Gana 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 Gracias por ver el video.